que tal mis amigos de american truck simulator disculpen que haya grabado primero el video y luego el audio es que el video ayer lo grabé pero había mucho ruido en mi casa mis hijos mi esposa entonces era imposible estar hablando y escuchando todos los ruidos de ellos entonces este por eso decidí grabar el video primero y luego el audio bueno en este video en este tutorial que les voy a enseñar les enseñaré como como yo hago en la textura ambient occlusion para que de un entorno más más realista en las piezas en los mods en los camiones remorques lo que ustedes quieran editar es un poco laborioso si lo es pero al final queda un detalle mucho mejor no que marca la diferencia lo que sí de ley necesitaremos es blender que no lo configures al 100 solo descargarlo e instalarlo y con eso es más que suficiente por ahí les estaré dejando el link del amigo camionero virtual él sabe mucho de blender y tiene algunos vídeos de cómo descargar e instalar blender para no hacer muy largo este tutorial bueno pues empecemos les explicaré un poco aquí en la marcha del video por ejemplo le vamos a hacer la textura ambient occlusion a este fender para que se vea muy bien bueno aquí ya lo tengo lo que estoy haciendo es que ya como ya lo tengo centrado en todo estoy eliminando la las piezas que ya no necesito para exportar la pieza y poder hacer el ambiente occlusion bueno aquí ustedes aquí ustedes dirán por qué voy a dejar esta pieza es que esta pieza me va a dar el efecto de sombra en esta parte de acá arriba para que en el juego aparezca la sombra esta solo para eso si no no tendría mucho mucho sentido igual pasa con las llantas para que haga el efecto hacia adentro las iba a eliminar pero de ahí recordé que mejor no entonces las deje aquí vamos a exportar la pieza en formato obj para que podamos importarlo en blender y ahí trabajar en el ambiente de oclusión esto es emprender es súper rápido no es necesario muchas cosas ah una cosa si tienes varias piezas aparte que quieres hacer por ejemplo tienes cuatro piezas y las cuatro piezas quieres hacer ambient occlusion tienes que renombrar las porque si todas están con el mismo nombre a la hora que exportes en formato obj se te van a unir y entonces cuando lo abra lo importes en blender va a estar como solo una pieza y entonces hay cosas que no pueden ir juntas no entonces pues para evitar eso tienes que renombrar al menos que quieras una pieza que sea la misma entonces puedes dejarlo con el mismo nombre no hay problema no 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 Aquí como pueden observar, vamos a seleccionar el formato OBJ, aquí seleccionamos el formato OBJ y exportamos tal cual. Igual, en Blender vamos a importar en formato OBJ. Perdón por eso. Aquí seleccionamos la pieza con clic derecho y para ponerlo aquí hay dos formas. Aquí donde dice modo edición, si se dan cuenta está en modo OBJ. Aquí podemos, o le damos la tecla TAB, la que tiene las dos flechitas, que está arriba de BLOCK mayúscula, o aquí podemos seleccionar al otro modo, modo edición. Bueno, abrimos una segunda pestaña en Blender para irnos al V y ahí, porque en V se hace el ambient oclusión. Aquí le vamos a dar la tecla U, estando en modo edición y le vamos a dar proyección V inteligente para que todas las piezas las acomode en este recuadro y así podemos hacer el ambient oclusión. Vamos a crear un nuevo archivo DDS o una imagen, es como una imagen, vamos a crear un formato para que quede estampada el ambient oclusión y poderlo convertir en DDS. Aquí una cosa, tenemos que eliminar los materiales que traiga, porque si no eliminamos los materiales, entonces, cuando le demos capturar, para que haga el ambient oclusión, la pieza va a quedar en negra, no se va a hacer, entonces tenemos que eliminar el material. Este parámetro, en pocas palabras, es la calidad de la imagen. Como ven, aquí empieza a hacer el efecto ambient oclusión, aquí le damos en textura para que nos muestre como queda. Como ven, este es el efecto que les digo arriba, es un poco negro para que se vea la sombra. Si desactivamos esto, ahorita van a ver como cambia mucho. Como ven, ya queda más blanco y no le da ese efecto de sombra. Entonces, bueno, a mí me gusta más que el efecto de sombra, porque ya en el juego se ve mucho más realista la sombra debajo de la caja. Entonces, a mí me gusta mucho ese detalle. Música 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 Bueno, aquí está hecho y vamos a guardarla como tal la imagen. Música Música Esto es lo que le decía. Aquí, pues yo voy a agregar también el ambient oclusión en estas piezas de cromo. Entonces, es lo que les decía. Si no renombran, va a ser una pieza y hay veces que es necesario que las piezas estén separadas. Música 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 ¡Gracias! Y ahora si Por ejemplo las piezas que solo ocupamos Como para hacer el efecto Que ya tenemos en el juego Las eliminamos O si quieres las pueden dejar Pero ya no le van a servir de nada Entonces en mi caso Yo las elimino todas las que no ocupo Y solo exporto las puras piezas Que tienen la textura Las nuevas piezas que voy a agregar Igual aquí un detalle Cuando exporten Hay que seleccionar esta clase Que dice objetos como grupos O BJ No lo dejen aquí Objetos como objetos O BJ Porque que pasa si lo dejan ahí Pasa que igual Como en Zmodel Al exportar Todas las piezas Se juntan Y hacen solo una Entonces pues Ya no vas a poder Usar bien tus texturas Entonces tienes que dar Objetos como grupos O BJ Para que queden Tal como cual Como lo dejaste ahí Todas separadas Cerramos Blender Y abrimos Nuestro Zmodeler Igual Vamos a importar Como si Si fuéramos a importar El PMD Pero en este caso Va a ser Formato BJ Bueno Ustedes dirán Oye Y la otra pieza ¿No? ¿Dónde se fue? Hay veces Que no se ve Porque crea Blender Crea unas texturas Como tipo Glass Y pues Se vuelven Como invisibles Que no se ven Entonces Lo que hay que hacer Es eliminar Los materiales Que por defecto De a Blender Que de todos modos No nos va a servir Bueno Ahora ¿Qué sigue? Vamos a Crear Las texturas Aquí también Les voy a enseñar Como agregar Un Perdón Un material Vamos a crear Un material Y si Obviamente Las texturas Las vamos a Transformar En archivos DDS Aquí les enseñaré Cómo crear Nuevos materiales También Las abriremos Con paint.net Para convertirlas A DDS Y si Y si Y si Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como ven, ahí está el material de textura con su respectivo sombra de Ambient Occlusion. Gracias. Ahora vamos a crear un material cromo para las otras piezas cromadas. Vamos a buscar un material que sea de cromo. Vamos a buscar un material que sea de cromo. Vamos a ver el nombre que se ven aquí y más abajo van a ver que es el mismo nombre. Entonces los dos tenemos que reemplazar. Porque si solo reemplazamos uno, no va a quedar bien el material. Se va a ver unas sombras manchas negras porque es diferente el mapeo, si se dan cuenta. Entonces tenemos que cambiar los dos. Entonces tenemos que cambiar los dos, por ejemplo aquí dice Chrome-AO4. Entonces tenemos que ponerle nosotros que es Chrome-Fender en los dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí en lo que es textura de cromo. Como aquí en Z-Model no se aprecia muy bien lo del Z-Model. Eso ya se aprecia más en el juego. Se ven más los detalles y todo. No brilla mucho como si fuera solo una pieza. Con el Ambient Occlusion se ven los detalles. Se ven, si trae tornillos, se ven los tornillos. Se ve muy bien. Y en sombra mucho mejor, en la sombra. Ahí estoy copiando y voy a voltear la pieza. Porque son cuatro, uno por cada rueda. No solo uno iba a poner. Pero pues yo mapeo nada más uno para no tener muchas piezas. Una textura o algo. O estar remapeando. No, entonces en una ya solo copio todo. Aquí me acordé de guardar los materiales. Porque a veces a mí, a veces se me pasa. Y exporto primero antes de guardar los materiales. A mí me pasa que cuando exporto primero. Antes de guardar los materiales. Este, como que se me eliminan. Se eliminan los materiales. No se, no me agarro los materiales. Entonces tengo que volver a importar los materiales. Ya no los creo de nuevo. Solo tengo que importarlos de nuevo. Y agregarlos. Entonces para, eso es doble trabajo. Entonces, lo que hago es guardarlos primero. En sus respectivas carpetas. Por ejemplo, aquí es en vehículo trailer utility. Y está otra, otra carpeta que se llama mats. Entonces los guardo. Y ya posteriormente exporto. Y ya no, con eso no hay ningún problema. Se guardan bien. Una cosa que sí les digo. El mats lo tienen que guardar donde está guardado el otro. Porque si lo guardan en otra carpeta donde no es. No va, no les va a aparecer en rojo. O en, ahorita ve que hay unos, este, que aparecen en morado. Entonces no, no va a guardar bien. Tiene que ser, este, donde está el material original. Espérenme un segundo. Voy a abrir la puerta nada más. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito. Bueno, ahora sí, disculpen. Tengo que ir a abrir la puerta. Continuamos. Espérenme un ratito. aquí como saben estoy acomodando el pivot al nodo del accesorio para que centrarlo en el nodo principal porque si lo dejo ahí pues obviamente va a salir movido no va a salir bien en el juego pero me imagino que eso ya lo deben de saber ah 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos a copiar los archivos topbj a la carpeta donde están los dds esos te los crea por defecto donde guardas el material como ven aquí están los dds vamos a copiar nada más los que son con el nombre de tu dds por ejemplo este que es custom no, eso no porque si estuviera creando un material con una textura diferente se copia esto pero ahorita solo estos este es para otro tipo de material un poco más avanzado que lleva tres texturas las hago y por ejemplo esto más se utiliza en lo que es este interiores para el tapiz este podría ser el tapiz y ahora si lo copiamos a la carpeta o tu archivo sss de tu carpeta en el mod correspondiente de igual manera de igual manera tienes que copiar los mats y 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 Ahí pueden apreciar el W900 de mi amigo de clan, un excelente camión Y como pueden ver aquí está la pieza y si alcanzan a ver la sombra y esto es afuera en el exterior se ve increíble Esta sombra de aquí de las líneas también hace que se vea muy bien Si aquí aparecen las musclas pero es porque hay que configurar el shape de las musclas para que a la hora de escoger este tipo de fenders se quite Y como pueden ver ahí queda, los materiales están bien, ningún error Entonces si hacen todos los pasos que yo hago les va a quedar un buen ambiental y unos buenos materiales De estos materiales se aplica para cualquier tipo de material, aunque no sea un material cualquiera Entonces sigan esos pasos y no les va a dar error Este remolque es de Draw Modding Si alguien lo quiere está en Steam, búsquenlo como Draw Modding Música 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues mis amigos, esto sería todo por el video. Espero les guste y no disculpan por cómo está grabado y luego el audio. Gracias, cualquier duda ya saben que pueden escribir en los comentarios y yo les resuelvo lo más pronto posible. Hasta luego.